La compañía Progresión Sociedad Administradora de Inversiones anunció la adquisición del 100% de ADCAP Colombia, una comisionista de bolsa que se mantiene inactiva luego de que el año pasado vendiera todo su portafolio al Grupo Alianza. Tras esta transacción se prevé que Progresión se fusione con Global Securities, una firma intermediaria en el mercado de valores que se mantiene actualmente activa. En un año, cuando inicien las operaciones, la nueva comisionista que se denominaría Progresión Valores Global dejaría de funcionar. Conozca esta y toda la información en larepublica.com